Con fuerza y destreza, construimos una red social en la que nadie queda postergado. Evitando que miles de personas que caminan por la cuerda floja, caigan. Haciendo equilibrio en un mundo de injusticia. Haciendo malabares para con poco hacer mucho. Restituimos a nuestro semejante el derecho a vivir con dignidad. Fundación Sedacá. 20 años cambiando vidas. Presenta Cirque du Soleil.